¡Bandera de México! ¡Bandera de México! Legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que le entregamos nuestra existencia. ¡Firmes ya! Paso corto. ¡Ya! A la izquierda. ¡Ya! A la izquierda. ¡Ya! Convención a la izquierda. ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! A la izquierda de la Supervisión Escolar 029, quien dirige la profesora Margarita Cortés Batillo, se encuentra con nosotros el profesor Santos Contreras Pastrana. La señora Olivia Anzo Carvajal, presidenta del Comité de Padres de Familia. También se encuentra con nosotros la directora de este plantel educativo, profesora Alma Rosa Torres Espino. ¡Aplausos! Hola! ¡Aplausos! 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 Me falta uno. Que nunca pasé que fueras tú Lo que siempre esperé Hoy éramos mías buscando amor Si sabes sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón Pásale Andrea a recibir tu reconocimiento Saray Valentina Hernández Frida María Abarca Gallardo No Escaret Esmeralda Ruz Ruano Dana Paola Márez Aranda Obteniendo el primer lugar a nivel zona La alumna Patricia Evelyn Pérez Herrera Fuerte el aplauso para esta niña Que fue la que participó representando a la escuela Y obtuvo el primerísimo lugar a nivel zona escolar Fuerte el aplauso para esta niña Caterin Melina Benítez Flores Del quinto año Grupo B Por su participación en Cabildo Donde contribuye para formar el Ayuntamiento Infantil Y dar a conocer las peticiones de nuestra escuela Nos acompaña también el profesor Marco Antonio Pintos García Secretario General del CENTE Delegación de 1361 Fuerte el aplauso para el profesor En tercer lugar tenemos a la alumna Santibáñez Río Yasmín Con un promedio de 1.0 En tercer lugar Perdón, en segundo lugar La niña Abarca Gallardo Frida María Con un promedio de 9.1 Y en tercer lugar Y en tercer lugar Y en tercer lugar Hubo un empate Entre la alumna Ruz Ruano Escaret Esmeralda Con un promedio de 9.2 También en primer lugar También en primer lugar La alumna Pérez Herrera Patricia Evelyn Un promedio de 9.2 Fuerte el aplauso para estos niños Del sexto año Grupo B El tercer lugar le corresponde Adana Paola Márez Aranda El segundo lugar le corresponde A Sarai Valentina Hernández Mandi Y el primer lugar Lo obtiene Andrea Hernández Amírez Pérez Herrera Buenos días Maestros Maestras Padres de familia Que hoy nos acompañan En este día tan especial Para nosotros Compañeros Alumnos Decir adiós Muchas veces Nos causa tristeza Como cuando nos visita Alguien en las vacaciones Y tenemos que despedirlo O cuando un amigo Que se va a vivir A otra ciudad Pero decir Hasta pronto Suena distinto En nuestros oídos Por eso Para que esto no sea Una despedida triste No le vamos a decir adiós A nuestra escuela Y a nuestros maestros Si no Hasta pronto Y sería lindo Hacerlos Llevando en nuestras mochilas Todos los hermosos recuerdos Que la primaria nos dejó Las experiencias Las experiencias vividas En estos seis años Que son innumerables Y estoy segura Que el llegar hoy aquí Para muchos de nosotros No fue fácil Estos seis años Requirieron esfuerzo Y dedicación Y hoy No es más Que el resultado De todo nuestro empeño Nos ha tocado vivir En una época difícil En todos los sentidos Muy diferente A la de nuestros padres Y abuelos En esta época Donde todo es rápido Y la información Se tiene a la mano Debemos aprender A ser selectivos Y cuidadosos Con lo que es benéfico Hoy en día Gracias a la tecnología Abrirse paso a la vida No solo requiere De personas Bien preparadas Académicamente Sino De aquellas Que estén dispuestos A dar todo Por lograr Sus objetivos Y de cada uno De nosotros Dependerá El éxito Que consigamos Siempre con disciplina Y esmero Hemos dado Un paso esencial En nuestro camino De la educación Pero todavía Tenemos muchos Que dar Aprovechemos Lo aprendido De nuestros maestros Y maestras Y no me refiero Solamente A las operaciones Básicas Geoplanos Proyectos Reglas ortográficas O gramática En inglés Sino también A cómo ser Más humanos Nos enseñaron Como amigos No como docentes Gracias maestros Amigos No les decimos Adiós Sino Hasta luego Gracias Alcalá Olmedo Antonieta Yoseli Cisneros Fernández Fernanda Lisbé Cristóbal Real Sury Cruz Martínez Nia Charlin Delgado Delgado Hernández Joana Michel Gómez Maya Carla Lorena Gómez Salinas Melalin Nicol Gómez Villanueva Jesús Adrián Jacinto Molina Yohali Paola Maldonado Sánchez Escarles Rosario Mena Mendoza Torlequimena Ortiz Alday Zafiro Tonay Pérez Herrera Patricia Evelin Ramírez Soto Cristian Daniel Rosas Nava Nelly Valeria Ruz Ruano Escaret Esmeranda Santibáñez Ríos Jasmin Tecorral Severiano Jaret Yael Torres Díaz Ángel Gabriel Esos son los que tuvieron a mi cargo gracias papá por su confianza Buenos días a todas las personalidades que nos están honrando con su presencia en este momento gracias por estar aquí por tenernos un poco de su tiempo para presenciar este bonito acto en donde estamos despidiendo a unos chiquillos todavía todavía niños estimadas alumnas estimados alumnos hace seis años con un con un cúmulo de temores en sus pequeñas cabecitas llegaron por vez primera a la escuela primaria ahora ya sin aquellos temores pero sí con tristezas llegó la hora de la despedida de decir hasta luego hasta pronto han sido seis años de esfuerzos y en ocasiones los deberes escolares fueron arduos pero fueron también seis años de recompensas y de satisfacciones de amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en el libro de sus vidas son ustedes un buen ejemplo para los estudiantes que engrasarán a ocupar los lugares vacantes cuánto entusiasmo y dedicación demostraron como estudiantes sus maestros recordaremos siempre como estudiantes honestos y responsables Antonio Castillo Díaz por los alumnos de sexto grado que se va a hacer con la ciudad con su madre El sendero infantil de mi vida, para siempre te llevo en mi ser. Son tus aulas siguientes testigos de la sana inquietud de mi alma. Que al Espíritu brinda la calma, la esperanza y la paz de mi hogar. Tus maestros son fieles soldados, que en el aula han sabido luchar. Con el arma del libro en la mano, su grandeza han sabido exaltar. Apolonio Castillo mi escuela, que ilumina de luz y saber. El sendero infantil de mi vida, para siempre te llevo en mi ser. El sendero infantil de mi vida, para siempre te llevo en mi ser. A continuación, se harán entregar los obsequios de Paca, licenciado Ricardo Paca. Fuerte el aplauso. A continuación, se harán entregar los obsequios de Paca, licenciado Ricardo Paca. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Some! No, 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 no. Gracias, gracias. En la oscuridad, abrazándote, descansos al bailar, no es la favorita que sonó y dices que te ves tan mal. Que su flor en mi piel es cada una bella y la más perfecta, amor. Que su flor en mi piel es cada una bella y la más perfecta, amor. Que su flor en mi piel es cada una bella y la más perfecta, amor. Que su flor en mi piel es cada una bella y la más perfecta, amor. Que su flor en mi piel es cada una bella y la más perfecta, amor. Que su flor en mi piel es cada una bella y la más perfecta, amor. Que su flor en mi piel es cada una bella y la más perfecta, amor. Segundo lugar, Ruth Ruano Escaren Esmeralda. Y en tercer lugar, Abarca Gallardo Frida María. En el sexto año, Grupo B, el primer lugar es para Mare Saranda Danna Paola. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Y sobre todo, decirles a los padres de familia que de corazón espero que les haya gustado ese pequeño regalo que mencionaron en la escuela y obviamente para sus hijos. Un fuerte aplauso, por favor, a sus hijos. Y también, me permito felicitar a ustedes, padres de familia, porque son un gran equipo. Ustedes, que obviamente también los maestros, para que sus hijos hayan terminado, ahora sí que la primaria. Muchísimas gracias. Y me permito decirles algo, niños. Lo más importante es que sean felices, es que sean leales en ustedes mismos, en lo que quieren. Y en esta etapa, porque apenas van empezando, de verdad, les pido que seamos sinceros, sinceros, que seamos leales, en amistad, en amor no, porque estamos chiquitos, pero también en eso se vale, en el amor que le tienen a sus padres. Y de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades de corazón. A ustedes, maestros, porque hacen un gran equipo. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y felicidades y enhorabuena. Gracias. Fíjense de nosotros, en representación de la Supervisión de Honor, es un honor representar a la Supervisora Escolar, zona número 29, la profesora Margarita Cortés Vadillo. Primero, primeramente, felicitar a todos los niños que hoy egresan. Felicitar a los padres de familia por su gran apoyo, a sus respectivos maestros, muchas felicidades. A nombre de la Secretaría de Educación Guerrero, siendo las 9 horas con 48 minutos del día jueves 5 de julio del 2018, damos por clausturada las actividades escolares en este periodo escolar 2017-2018. Enhorabuena, muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias. Nuestro mayor agradecimiento a los señores, Juan Carlos Martínez, madre de una de las alumnas del sexto grado, Grupo A, quien nos sostegió estos mariachis. Fuerte el aplauso. No se muevan. Poder. Quedan menos. Quedan menos. Y conmigo no encontrarás. A mi pecho, a él ha murido, de donde pueda la sanción pasar. También yo estoy en la región elegida, los cielos santos y sin poder volar. A mi pecho, a él ha murido, de donde pueda la sanción pasar. Adiós. 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 ¡Bájate! ¿Dónde está mi amor? ¡Bájate! 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 ¡Me gusta! ¡Llor! ¡Ya se fue! ¡Va a llorar, eh! ¡Deja a la que llore! ¡Dame un patilla! ¡Llor a la que llore! ¡Llor a la que llore! ¡Patricia! ¡Evelyn! ¿Evelyn? ¡A ella! ¡A ella, a ella! ¡A ella! ¡A ella, a 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 ella! ¡A ella!